Ahora me llamo el infieto valivieso y voy a cantar para todos ustedes la canción del caracol Si quieren saber señores, la historia del caracol Viven en la tierra como las patatas, no tienen orejas, narices ni patas Yupi, viva la milicia, la milicia mola, la milicia es guay La milicia me da ictericia Pero que va a quedar enones en el charly, eh, un rato Bien, yo voy para Bravo Bravo Vale, he activado las formas de carburación de la punta en el aire mortal Soy chispeante Ah, que cabrón Eh, tenemos la Fai Bravo Oiga, oiga, bromo, no, bromo, hemos perdido Oiga, bromo, hemos perdido Me joputa Me han hecho por detrás Oh, que es el charro ¿Y el piloto? ¿Y el piloto? ¿Y el piloto? ¿Y el piloto? Vamos super perdioso otra vez. Están peleando entre ellos Toma, me lo he cargado Como lo del impulso del titán, lo de que te hace hacer más daño Bien, el calculador, bravo Ah, le hago un player Estoy en el Charlie I'm a very much tired, no, 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 no Están peleando entre ellos Eh, no, 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 no Están peleando entre ellos Hijo de puta Tío, porque yo no les veo tan bien A mi macho a la primera Me cuesta distinguir un pavo de entre tanta mierda que hay en medio de la pantalla siempre Porque soy muy cerca de la pantalla Tío, le he pegado los dos tíos en la cabeza con el fusil, le he pegado un brinquito O sea, que le habían dado, eh Y no ha vuelto, macho Me voy a ayudarte, ¿qué? ¡Dios! ¡Uno, crema! ¡Ah, qué cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Me han bocado entre los dos! ¡Los doritanos! Seguimos en la ventana. ¡No! ¡No! ¡Payday! 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 ¡isten la 글� действ salsa! ¡Payday como! ¡Payday como! ¡Payday como! ¡Payday! ¡Payday como! ¡Ya que se ve! ¡Entonces, tú eres muy cansacto! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Gracias por ver el video.